¡Suscríbete al canal! Ya que la final se jugará en Moscú en una partida LAN Vamos, quizás algo como los torneos que hacen la Barcelona Games World Que se celebra esta semana en un escenario todo molón como los pros Pero bueno, vamos al tema Este torneo se dividirá en 4 fases y la final Todo ello se llevará a cabo a lo largo de este mes de octubre, noviembre y diciembre Por lo que en este vídeo solo os comentaré sobre la primera de estas fases Y cuando se acerquen las demás, pues os iré avisando de ellas Bien, primero de todo, para participar en este torneo hay que registrarse, obvio Así que el enlace lo tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo Eso sí, para registraros tenéis hasta mañana día 6 de octubre a las 15 horas en horario CEST El Central European Summer Time Así que por ello también os dejo un enlace en la descripción de este vídeo con la hora CEST Para que podáis calcular a qué hora coincide con vuestro país También comentaros que habrá una limitación regional Es decir, habrá torneos para el servidor europeo, el americano y el asiático Pero no solo debéis correr por la hora límite Sino también porque estará limitada cada fase a un número de participantes Básicamente 128 equipos para cada torneo Y no os preocupéis por el nivel de vuestra cuenta o la edad Esta vez no hay limitaciones de nivel ni edad Sinceramente, siendo un torneo más serio me parece raro Imagino que tendrá que ver con la legislación rusa, a saber Pero bueno, entrando más en materia Comentaros que los dos equipos finalistas de cada fase del torneo Pasarán a las Master Series Y los ganadores de las Master Series y las eliminatorias Estarán invitados a jugar la final en Moscú Por otra parte, si perdéis en las fases no os preocupéis Os podéis apuntar a las siguientes Es decir, los finalistas de una serie pasarán a las Master Series Y los que no lo logréis podréis volver a intentarlo en las siguientes fases Pero bueno, dicho todo esto, vamos con los horarios que os interesan Como he dicho antes, tenéis hasta mañana día 6 a las 15 horas para registraros Todas estas horas os las diré en horario CEST C-E-S-T Por si no hay vocalizado bien Pero sigamos, también tendréis que confirmar vuestra inscripción Antes de las 19 horas del mismo día 6 Y a las 21 horas se publicarán el orden de los encuentros Al día siguiente, el 7 de octubre a las 12 horas empieza el torneo Y el día 8 a la misma hora empezará la segunda fase del torneo Los horarios exactos aún no están disponibles Obviamente porque aún no está confirmada la lista de equipos participantes Así que estas actualizaciones os las iré poniendo en Facebook, Twitter y en la descripción de este vídeo Bien, vamos con los premios Los dos primeros equipos como premio participarán en la Master League Los equipos tercero y cuarto tendrán 20.000 créditos para el equipo No han especificado por lo que parece ser que será repartir entre los integrantes de cada equipo Los equipos desde la quinta a la octava posición 10.000 créditos Del noveno al decimosexto 4.000 créditos Y del décimo séptimo al trigésimo segundo 2.500 créditos Pero bueno, para todos los demás también habrá premio de consolación Ya que todos los participantes del torneo recibirán unas insignias pues para conmemorarlo Para recordar estos bellos momentos Ya chicos, hasta aquí la información hasta el momento de este torneo Así que si está al tanto de más novedades Puedes seguirme en Facebook, en Twitter y estar obviamente atentos aquí al canal de YouTube Dicho esto, os dejo con el resto de partida ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? ¿De qué me acompaña? ¿Me cubres? No tío, no me cubre, no me cubre No, ay, justo vino otro por ahí Madre mía, qué idea de olla tío, pero o sea Madre mía, a mí soy rica No puedo editarlo, cuando tengo un día así Todo loco, todo feliz, todo Alben deja las sustancias no son buenas No, pum, ay, se la comió Madre mía, qué equipo Ahí me la ha jugado Mucho tic en el mouse Tengo que quitarme esos malos litios que estoy cogiendo No, oh Kid, madre mía Juraría que disparaba antes Pues que la C12, chico de la C12 Ay, de hecho en la C12 habrá un... Es una sorpresa, una sorpresita Si no ha llegado ya, porque no sé exactamente cuándo poder publicar este vídeo Cuando otra cosa, en fin Alguien cállate, no hables de más Paco No ¿En serio? Pues sí, tío, en serio ¡Wow! No Y vino el otro, me casi Con lo bueno que estuvo eso, madre mía Ay, Paco Vaya, pues parece que sí que la mejoró en la Farad No sé A menos la sensación me la da Aquí estás por ahí abajo Te entra Pum, pum Sí, ahora sí que viene Ahora sí que vienes, aquí vienes Y... Pum No, ay, ay, ay No sé si es que está con invencibilidad o ya me la jugué y apunté mal, puede ser porque está un tío muy laco Muy laco encima, muy laco Ay, Paco Madre mía, si es que estamos ahí de regalada, tío Sí, 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 bueno, la verdad que hemos conseguido presionar y tenerlos ahí en base pues campeadito Es una forma ya de decir, bueno, que ya está bastante, bastante ganada Cuidado que si quieren escapar por aquí Estos son muy males, si nos quieren escapar A ver, yo estoy recargando, ya está recargado eso A ver, cuidado, van a salir por aquí, van a salir por aquí Cuidado, tío, que te la juegas, te la juegas No, no, me la jugué yo O sea, mis compañeros están controlando otra puerta Madre mía, pues creía que sí Bueno, a ver, se han hecho un pim, pam, pum y luego yo de postre Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, tío, por aquí no, 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 míralo, 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 míralo ¿Estás aquí, estás aquí? No, 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 que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ahí, ahí te he buscado yo No, no, ahí, ahí, ahí ¿Cómo he fallado eso, Paco? Venga, da igual, da igual Tira, tira, tira A ver, están por la izquierda, están por la izquierda Pues cógeme esto, pam Porfa Y que sí, venga a ti Pum, 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 pum Pues no, no dice pum, pum Dice que te fastigues No, no, ok, ok, ok No, 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 no Ay, mira, aquí no tengo la otra pistola Y aquí no puedo Espera, puedo hacerle No, no, no No, no, no No Vaya, vaya Ya como le regalé esa, compañero ¿Qué haces, qué haces? Como te voy con la pistola Paco Ay, vale Esta ha sido tontería No, no ha alargado tanto la distancia Está en seis la distancia No, no en ochocientos Madre mía, ¿estás ahora perdiendo lo que estás haciendo bien? Bueno, da igual Tira, tira No, no, pero ¿qué? Alvin ¿Qué? ¿Qué has hecho ahora? Hijo mío Pero qué Qué dislexia Gira a la derecha Gira y cierra Mira arriba Pues esta, sí Joder, casualidad Madre mía, ¿en serio? Tira Tira, tira A ver, tira, eso para allá Tira, eso para allá Y por ahí si te asoma No te asoma Sí, ¿no? Cuidado, cuidado 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 Y me lo quitan No Pero compañero atrás Tío Qué bendita Pero dale, hombre Dale, no te esperes Ya, ha llegado tanto Ya tú sabes Con cariño A ver, corre Que ya aquí hemos empezado bien Ya estamos bien Nos relajamos Demasiada Pero si a mí es azul No me doy cuenta Madre mía Mi pequeño monóculo Un poco de sprint He cargado No Ay Por otro lado Vamos Pues que igualmente Están presionados en base O sea Mi equipo que está fino Madre mía 22 No, el otro también Madre mía Se está quedando con ganas Con ganas No Se está quedando Con matar ile A ver, por ahí abajo Por ahí abajo Relaja 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 Todo el ajo No ¡Aaah! ¡Payu! Madre mía Eso fue por el cabezón Por el cabezón Tío Si va el cabezón Pero tío ¿Qué haces aquí? No me sacas Campeo Madre mía Estáis campeados todos Ya, ya Cierto Cierto No, mierda Vaya eso Bueno Se han cargado Ahí se ven Fuera No están aquí para cerrar No No ¿Qué Pero ¿Qué estás haciendo? Tío Deja relajarte tanto Tío Te vas a ir hasta los pedos De tanto que te relajas ahora Ya para allá Hombre Ya, ya Eso Céntate Deja el mod Metido Donde debe estar metido Mata Así me gusta Alvin Mata Mata Recarga un poco Recarga un poco Se nos cuelan por detrás No, vale El sprint Eso quería yo Eso quería yo Recargar Mi pequeño sprint Así ya está Así Así Alvin Mata Mata No ¡Ay! ¡Adiós! ¡Vaya mía! Un momento ¿Es la Johnson? Ah, no Creo que es la Mázara ¡Ay, mía! Que récord de la Johnson Ese Vaya bicho A ver Tenía sus cosillas Pero también Tenía otras tantas No Yo creo que te he dado antes Pero bueno Deja Volvamos No te quejes Que encima Esta partida Estáis yendo Muy, muy Sobrados Demasiado En los niveles Que dices Alvin No ¡Ah! No No ¿Qué manía tienes? Alvin Que esto Esto no es para snipear ¿Qué manía tienes de snipear? Para snipear La pistola Pero no la escopeta Que esto no es la cura Así se toma Tira 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 millas Se viene por aquí Se viene por aquí Se viene por aquí Flash Flash Cuidado compañero No Ahí está arriba Y justo va a estar después Más cachis Venga Vámonos Mira No me falta ni que rellamos Y encima Llevamos un pequeño Margen más Bueno Margen más sobrados Ale tú Pues nada Chicos Realmente La Faransad Parece que la han mejorado Eso yo me he picado Y hasta que se me ha ido la pizza Pero esos pequeños momentos De lucir Los he disfrutado Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau